¡No se lo digas a Sergio, el que se ríe de mí! ¡Ah, ya ha cogido miedo! ¡Ha cogido miedo! Esos no nos han echado, ¿qué es esto? ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Dime Verónica! ¡Qué animada! ¡Venga Iván! ¡Venga Iván! ¡Venga Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Ya claro! ¡Yo si los he visto! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Vamos Iván! ¡Uuuh! ¡Vamos Rodrigo! ¡No! 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 ¡Ya ha cerrado! ¡No va! ¡No va! ¡Dale un poquito por ahí! ¡No volvéis! ¡Bo has dicho! ¡ ¡Ale vamos a dar un paseí! Vamos a irnos a dar un paseí